...para ver un poquito los precios, Néstor, querido. Bueno, muy bien, Valentina, es cierto, es verdad. Vos sabés que se ha transformado en los últimos días, nuevamente en vedet la verdulería, pero fundamentalmente las verduras de hoja ancha, perdón, las verduras de hoja, quiero decir, no solo de hoja ancha. Hemos visto en algunos lugares, perdón, quiero decir esto que es un tema tremendo, la lechuga está en 7.500 pesos el kilo, 7.500 pesos el kilo. En algunos casos el valor de un kilo y medio de carne, dependiendo el corte. Ahora la pregunta es, ¿uno qué elige? ¿Comprar un kilo de carne o un kilo y medio de carne o un kilo de lechuga? ¿Hay que comprarla? ¿No hay que comprarla? Bueno, son preguntas que uno se hace, y la verdad que la lechuga no es el único, no es lo único que ha aumentado de una manera astronómica, sino en general las verduras de hoja. Mirá, mostrame Rubén que le voy a mostrar, y ya vamos a hablar con el encargado, dueño de la verdulería, que la verdad que se ha transformado en un rockstar, parafraseando al presidente de la República, porque el precio de la verdura es realmente muy importante. Miren ustedes, no es la mejor verdura, y todo esto es producto de la helada. Cristian, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? ¿Se vende o no se vende? La primera pregunta. Se vende. Bueno, le dejo el teléfono, yo me voy. Si le pagas 5.000 pesos la lechuga... Pará, Néstor, pará. Pará, listo. ¿Quién paga 5.000 pesos la lechuga? ¿Quién paga 5.000 pesos? Están locos, están borrachos los que pagan 5.000 pesos la lechuga. No, la gente está cambiando también un poco de... Lleva más alternativas. O sea, o lleva una plantita chiquita sola de lechuga, y si no, busca la alternativa. Alguna espinaca para hacer una ensalada que está muy buena, una selga. ¿Es el fin de la ensalada mixta? No, esto es problema de la helada y problema de los fríos. Ahora se va a acomodar ese día, en una semana no vale más. ¿Cuál es el precio real de la lechuga? La lechuga va a rondar siempre los 2.000 pesos, en esta época. Ya por el tema de los costos, los trabajadores, llevarla al mercado, el mercado volverá a traer al negocio. Tiene mucho valor incrementado en los altos flores. Escúcheme, ahora que estamos con la rural y todas estas cosas. Yo fuera ganadero, vengo acá a ganadero, y le digo, ¿pero de qué costo me están hablando si va a terminar siendo más cara la verdura que la carne? Es imposible. ¿Pero cuánto vale un kilo de carne? Bueno, vos un kilo de carne vas a conseguir. Cualquier corte económico de carne vale 10.000 pesos. 8.000, 10.000 pesos. Y no va a bajar nunca más. El tomate hoy lo tenés a 2 kilos 3.500, o en algún lado 5.000 pesos el kilo, y entre 15 días tenés 3 kilos 1.000 pesos. ¿3 kilos 1.000 pesos en unos días? En unos días vas a tener 3 kilos. Yo voy a venir, ¿eh? ¿Cuándo vas a venir? Te lo veres. Te voy a esperar. Te lo veres. No, este tomate. Cuando la mercadería no le sirva a la gente del campo, o cuando venga acá y la mercadería tenga una oferta, de que no compras una media luna en otro lado, también le sea noticia para que la gente venga y compare. Si 3 kilos o 2 kilos de tomate en 1.000 pesos, no hay nada. Una factura vale 8.000 pesos. Ahora, yo pregunto esto, por ejemplo. No la selga. ¿Cuánto está? Mirá, acá vale 1.500 pesos el atado. Igual que la espinaca. En otro lado deben estar 2.500. Pasa que nosotros compramos mucha cantidad y a tratar de vender barato. Es una de las verdulerías más baratas de Buenos Aires. Bueno, Cristian, gracias por esta recorrida. Esperemos que los precios bajen rápido. Y obviamente nosotros vamos a seguir acá para seguir un poco el pulso de lo que va a ser la venta también hoy, ver la cara de los clientes cuando se encuentran con estos precios, que no son precios normales. Esto nosotros lo entendemos porque tiene que ver con lo estacional, pero que hay que afrontarnos. Y la idea nunca es agarrarse con el verdulero, porque nunca falta, me estás estafando, bueno, compré otra cosa. Si está caro eso, campeó por el tomate, hace una ensalada diferente. Hay que innovar un poco realmente y no hay que enojarse ahí con el dueño local que no tiene absolutamente nada que ver. Buena fruta y buena verdura, la estamos viendo. Néstor, un rato volvemos con vos. Gracias. Hasta luego.